¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de vuelta con TENIS ACE! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA! Vale, perdón por eso, pero bueno, técnicamente, sep, exactamente, por fin hemos vuelto ya que terminamos con las otras cosas que era lo de Lagoon Lounge y la última actualización de Wallstar y por fin estamos de vuelta y esta vez sin pausas, sin parones de TENIS ACE, por fin. De su última actualización, la 0.19. Y en el anterior episodio, para recordar para los que a lo mejor os hayáis perdido un poco, técnicamente hemos decidido empezar con la ruta de Jun en primer lugar, por eso estamos teniendo este día especial específicamente con Jun. Y entonces también lo que ocurre con referente a nuestro querido personaje de Jun es que hemos conocido un poco a su familia y hemos tenido la oportunidad de prácticamente ver de dónde ha salido un poco su personalidad, más o menos, ¿no? Así que, bueno, estamos aquí ahora y veamos cómo sigue en adelante la historia, ¿no? Antes de que incluso me dé de cuenta de lo que está sucediendo, Jun ha empezado a empujarme de vuelta a su cuarto. Ni siquiera supe cómo él pudo moverse tan rápido. Después de que la puerta es cerrada y bloqueada, él se recuesta en el suelo, hundiendo su rostro en sus rodillas. Oh, Dios, lo siento mucho que tuvieses que ver eso. Mis padres tienden a ser un poco demasiado. Es curioso que lo digas con la personalidad que tienes, Jun. No te preocupes por ello, estoy acostumbrado a ello ya. Tú me has dado una prueba después de todo. Lo siento por mi padre en particular. Él es buena persona, pero él tiende a volverse demasiado emocionado por el tenis. Espero que él no te asustase. No, para nada. Aún así, realmente, no... No soy todo lo que tu padre me hace ser. Eso no es cierto. Quiero decir... Te he estado viendo... He estado viendo tenis por todo ese tiempo. De alguna manera, me he alejado de los deportes solo porque era vergonzoso estar alrededor con papá cuando él está de esa manera. Pero realmente creo que eres increíble. Realmente me gusta verte jugar. Siento como que puedo ver a un Madsang que no puedo ver en ninguna otra parte. ¡Ahhh! Eso es adorable. ¡Ahhh! Gracias. Me gusta verte tocar el piano también. Realmente eres diferente cuando lo tocas. Me gusta eso. ¿Lo soy? ¿Cómo? Bueno, tú estás mucho más concentrado cuando estás tocando. ¿Qué? Eso no es cierto. Siempre estoy concentrado. Esta familia severamente falta del departamento de autoadvertencia. Aún así, tú deberías probablemente prepararte para una gran cantidad de preguntas. Estoy seguro de que papá hará la conversación de la cena todo sobre ti. ¿En serio? Vale, entonces. ¿En qué me metí? ¡Ay, pobre! La cena fue lo suficientemente placentera. Yui-san hizo un montón de deliciosos platos para complementar el Okonomiyaki, lo cual también fue bastante llamativo. No la clase que encontrarías en cualquier mercado de comida regular. Como Jun dijo aún así, su padre me inundó con pregunta tras pregunta sobre tenis. ¡Ey! Eso que tiene, ¿no? La fama. Si fuera ya duro mantenerme con un Jun, tener que lidiar con dos personas como él era solo... ¡Estoy exhausto! Ahora mismo estoy caminando de vuelta a casa, intentando recargar un poco. ¿Estás seguro de que no te perderás? Puedo ir todo el camino hacia tu casa si quieres. Por supuesto, Jun insistió en acompañarme parte del camino por miedo a que me perdería. Incluso a pesar de que he vivido aquí por años. Es un detalle aún así que se preocupe. Honestamente. ¿O soy la única que lo está pensando y ese tipo de weas? Oh, ¿qué pasó que aún están...? No lo estés, en serio. No te preocupes por ello. Vivo cerca de cualquier manera. Sí. De nuevo, lo lamento por mis padres. Espero que no te hicieran sentir incómodo. Definitivamente lo hicieron conmigo. No. Lejos de ello, tus padres son... Diferentes. Pero son realmente buenas personas. Me siento un poco celoso de ti. Desearía que mi familia fuese de esa manera. ¿Hay algo malo con tu familia? Bueno, mi padre no está alrededor más. Mi madre tuvo que regresar a trabajar cuando éramos pequeños para ser capaz de... Darnos provisiones. Provisamiento así. Che. Al principio fue realmente duro para nosotros. Ella seguía teniendo que... Que... Cambiarse con dos o más trabajos todo el tiempo. Y ella siempre estaría exhausta. Ella nunca tuvo tiempo para nosotros de vuelta entonces. Básicamente crié a Aki-san. A Aki por mí solo. Perdón. No sé por qué me salió el san. Fue duro hacer que funcionase. Especialmente porque mis horas de entrenamiento eran muy cortas. Cuando por primera vez empecé a jugar. Pero nos las arreglamos. Mamá más tarde obtuvo un trabajo bien pagado. A una firme ley. Las cosas han estado estables para nosotros por un tiempo. Aún así a veces echo de menos tener un padre. No recuerdo mucho sobre él. Cuando por primera vez me di de cuenta de que no podía recordar la voz de mi padre más... Fue... Difícil. Au. Oh, oh. Lo siento. No sabía que tu padre os había dejado, chicos. ¿Dejado? Ah, ya veo. Él me entendió mal. Bueno, supongo que... Él lo dejará pasar. No quiero hacer que se moleste. Dejarlo solo sentir con la culpabilidad de... Sobretraer el tema. No, no te preocupes por ello. Me quedé en paz con ello hace mucho tiempo. Además, desde que siempre pasé mucho tiempo con Aki, los dos de nosotros somos muy cercanos. No mucha gente puede... Puede decir de tener tal cercana amistad con su hermano. Recuerdo que yo quería tener un hermano mayor que fuera una relación más o menos así. Sí, debe de ser bueno tener un hermano, quiero decir. Yo siempre fui hijo único. Mamá y papá, de hecho, no tenían planes de tenerme. Recuerdo que mi abuela... Lo... Dejándolo soltar un día que... De que fui un accidente. Au. Mamá estuvo más que molesta con ella. Hombre, es que decir que fue un accidente alguien... Honestamente me hace sentir muy sad, ya que técnicamente yo también fui un accidente. Tan de lejos como lo sé, papá se arregló después de que nacía, así que no tendrían que tener otro hijo. Aún así, ellos siempre han cuidado bien de mí y siempre se han asegurado de que tengo todo lo que necesito. Incluso cuando eso quería decir que... Que no lo tenían que hacer. Me hace sentir realmente culpable a veces. Eso es lo que los padres hacen. Estúpido. Si realmente te sientes mal por ello, entonces asegúrate de que haces algo por ti mismo. Estoy seguro de que tus padres solo quieren que seas feliz. Sí, tienes razón. Alcanzamos a una intercepción. Jun se detiene caminando y sigue su encaje. Él sigue mirando al suelo, sin decir nada. Más tarde, él mira hacia mí, muy tímido. Gracias por mantenerme acompañado. Pensaba que solo pasaría el día sintiéndome solo y aburrido, pero resultó ser muy divertido. Muchas gracias, Mats-san. Creo que casi encontré una pizca de sonrojo antes de que él se diese la vuelta para mirar lejos. Traigo una sonrisa a mi rostro. En cualquier momento, Jun, si tú alguna vez necesitas algo de mí, no dudes en preguntar. ¡Eso mismo! Él asiente. Voy a regresar a casa antes de que mamá y papá empiecen preocupándose por mí. Te veré mañana, Mats-san. ¡Nos vemos! Nos despedimos el uno al otro y Jun se dirige de vuelta a casa. Observo su espalda desvanecerse desde mi vista, pensando de cuán placentero hoy fue a pesar de todo lo que ha sucedido. ¡Ay, las cosas que pueden ocurrir! ¡Ey! ¡11 de abril! ¡Está cerca de mi cumpleaños! ¡Yeeey! Que me emocione de más. ¡Día 6, por fin! ¡Wiii! Quedan cada vez menos días. Sé que hay distintos días para cada una de las rutas por ahora. No sé si Jun, de hecho, es la más avanzada. ¡I don't remember! Porque soy un desastre. Pero de todas maneras, aún así va a ser interesante ver todo esto. Se me hace un poco triste el tema de Jun. Honestamente, que te digan algo así es muy cruel. Lo sé por experiencia propia. Es lo duro que puede ser el sentimiento. ¡Buenos días! Tan pronto como entro en la clase, veo a unos cuantos rostros amigables de otros compañeros de clase que han llegado aquí primero. ¡Oh! ¡Buenos días, Matsukun! Ella sonríe cálidamente hacia mí, apartando sus ojos de la persona con la que ella estaba hablando para recibirme con una pequeña elevada de mano. ¿Tienes algunas noticias de esa cosa que te pedí de mirar? Lo siento, no aún. Mi amigo dijo que buscaría sobre ello y me daría una respuesta al final de la semana. ¿No? ¿Tú le pediste de... buscar una cosa? Por favor, dime que no son más juegos de cartas. Kyoko, arrugateño, mirando entre nosotros dos con molestia. Oh, lo siento, Kyo-chan. Olvidé que... Olvidé que estabas ahí por un segundo. ¡Oh! ¡Damn! ¡Estábamos hablando! ¡No hace 30 segundos! ¡Casualmente te olvidaste de mí! ¡No te olvides de mí casualmente! Veo que vosotras dos sois tan inseparables como siempre, ¿eh? ¿Os estáis vosotros dos mofando de mí? No, no. Nada como eso. Lo siento, Kyo-chan. Solo estoy emocionada sobre la posibilidad de que Matsukun... ...me obtenga aquellas raras por las que he estado buscando. Kyoko suspira, presionando la palma de su mano contra su rostro, completamente cubriendo sus ojos. Sí, estaba en lo cierto. Realmente son los juegos de cartas. ¡Ey! ¡I like them! No son juegos de cartas, Kyo-chan. Son unos objetos de colección vintage de unas fallidas cartas de intercambio de cartas que fallaron hace décadas y son súper duras de encontrar en el mercado. Honestamente, ¿por qué sigo molestándome contigo? Nekonisi-san suspira en esa desesperación. ¡Ah, eso es tan duerte! ¿Tú ya conoces mi discurso de corazón? Realmente no entiendo cómo dos personas pueden ser tan completamente diferentes la una de la otra y, aún así, ser tan buenas amigas. Honestamente, solo recuerdo un poco que uno de mis mejores amigos, Handi, y yo somos un poco diferentes. En muchas maneras de pensar. ¡Ahora sí, somos mejores amigos! ¡Ey! Sí, veo la ironía. Bueno, prometo que te mantendré actualizada. Si él se las arregla para encontrarlas antes del fin de la semana, te enviaré un mensaje. Vale, estaré esperando ansiosamente por ello entonces. Realmente necesitas salir más allá, Chant. ¡Ah, vamos! ¡Es solo un hobby nomás! Bueno, al menos son buenas amigas a pesar de sus diferencias. Eso es admirable. Dentro y todo ello. ¡Oh! ¡Hola! Solo unos cuantos pasos lejos. Soy recibido por la suave sonrisa de este gran ratón. Buenos días, Matskun. Él casualmente está... Está devorando una... Una bolsa de papas... De papas... De papas fritas. Honestamente, le está comiendo la mayor parte del tiempo de cualquier manera. Ya se vuelve bastante normal verle de esta forma. ¡Oh! Hay unos cuantos restos colo... Atascados en su barbilla. ¿Debería decirle sobre ellos? Gracias por ese recipiente que tú... Esa receta que tú me diste. La intenté la última noche. Y fue genial. Me alegro de que te gustase. ¿Qué dijo... ¿Qué tuvo que decir Jin? El... Puedo responder a eso. Oh, su hermano. Hi. Wow, Jin. Tu rostro se ve horrible. ¿Qué te sucedió? Tu receta es lo que me sucedió. What? ¿Mi receta? ¿No te gustó? Ese no es el punto. Él hizo mucho de ello. Casi diez cantidades. Y él me hizo comerlo todo. Dios querido. Él me hizo comerlo todo. No se desperdicia la comida, wey. Come como un hombre. ¿Cómo sigue estando vivo ahora mismo? Oh, vamos, Jin. No fue tan malo. Comí cuatro por... Cuatro raciones de comida en un... De una sola sentada. Nadie debería ser capaz de comer tanto. ¡Nadie! Bueno, no hay manera de que seré capaz de tener de hecho una conversación con él. Él es demasiado emocionado ahora mismo. ¿Y tú de hecho tenías una olla lo suficientemente grande para cocinar toda esa comida a la vez? No me dejes solo aparte de esa manera. Está bien, Jin. Todo funcionó bien al final, ¿cierto? Jin da palmadas a su hermano en la espalda. ¿Estás loco? Estuve enfermo todo el... Jin empieza a aguantar su estómago a la vez que su cuerpo entero empieza a temblar. Oh, shit. Creo que voy a tomarme una semana entera para digerir toda esa comida. ¿Pero no fue deliciosa? ¡Eso es aparte del punto! Tú no se supone que comas tanto para que tú te sientas enfermo. ¿Qué pasa con el... ¡Oh! ¿Qué le jodan a esto? Necesito acostarme. ¡Ay, wey! Bueno, les dejaré lidiar con su amor de hermandad por sí solos. De hecho, creo que Jin está solo casi preparado para vomitar una cantidad de amor de hermanos en los zapatos de Jin. Espero, por Dios, que mi relación con Aki nunca se vuelva de esa manera. ¿Quién sabe? Por ahora es un niño. Bueno, solo me sentaré hasta que la clase inicie. Dios, incluso a pesar de que solo le he conocido por un corto tiempo, puedo con seguridad decir que este lugar es realmente aburrido sin Jin alrededor. ¿Dónde está él, de cualquier manera? ¿Ah? ¿Y qué hora es ya? ¡Ah! ¿Es tan temprano aún? Siento una palmada en mi hombro. Me doy la vuelta para ver quién es. ¡Oh! ¡Ah, Ryoji! ¡Buenos días! Creo que era osa. Al menos creo que sí, pero parece que tiene el uniforme de chico. Entonces no puedo decirlo por seguridad. Tal vez sería bueno que le pusiese una voz más o menos así, que no se pudiese diferenciar solo por prevenir. ¡Es que lo siento! ¡Se me hace raro! A ver, a ver. ¡Vamos a ello! El oso asiente, dirigiéndome un pequeño cassette de disco. Es uno de los que pediste. Tan corto en palabras como siempre. Alzo la mano para recoger la carcasa, viendo el nombre Blaster Punisher 4. Colocado en una pequeña portada colorida. ¡Gracias, Ryoji! ¿Tú no seguías jugando a este aún así? Lo terminé la última noche. Fue decente. Los críticos llamaron esto un contendiente para juego del año. Él asiente una vez más. No había opciones románticas. ¡Es un shooter! Todos los juegos deberían tener opciones románticas. Bueno, entonces seguro que amará la saga de Mass Effect igual que yo, ¿verdad? Ay, ojalá algún día vuelva a hacer la saga de juegos de gameplays de Mass Effect. Honestamente me haría muy feliz, ya que es una saga de juegos que me encanta. Espera un segundo ahí, Kumachan. La encargada de clase aparentemente se materializó del aire, habiéndonos escuchado y decidiendo meterse en nuestra conversación. Eh, hi en primer lugar. Por favor, no me llames Kumachan. Por primera vez Kumagawa mira lejos de su consola, mirando hacia la encargada de clase con una mirada muy aburrida. Bueno, su rango de expresiones faciales es muy limitado, así que solo consideraré eso siendo una mirada. Un juego no necesita opciones románticas para ser entretenido. No, un buen juego es sobre estrategia. Eso es por lo que los TCG son lo mejor. En serio, incluso tú debes ser capaz de ver eso. Ah, solo para los que lo sepan, son abreviaturas, siglas para querer decir con juegos basados en cartas, de intercambio de cartas y cosas así. Algo como sería, por ejemplo, hoy en día Magi, por poner un ejemplo, a Yu-Gi-Oh! Ah, incluso Pokémon hoy en día con su colección de juegos de cartas. Los juegos de intercambio de cartas no son nada más que una excusa para vender ridículas cantidades de merchandising que ni siquiera necesitan en orden de seguir jugando. Gran discurso viniendo de un tipo que trajo los últimos seis packs de expansión de ámame en serio. Si estamos hablando sobre juegos, entonces, ¿qué hay de los de deportes? Son lo mejor. Entonces se muestra el segundo intruso, saltando nuestra conversación. Podría también solo resultar que esto es una discusión abierta hacia toda la clase. Ryoji, la representante de la clase, ambos se lanzan miradas asesinas. ¡Lo siento! Jin se oculta detrás de su hermano, usándole como un escudo. ¡Oh, sorry! Sin ofender, pero si una mirada cruel es todo lo que toma para asustarte tanto, no veo que tú estés trabajando como una atleta. Los expansiones tienen, de hecho, contenido. Los juegos de cartas solo resacan lo mismo cada vez. ¿Oh, en serio? ¿Así que estás diciendo que aquellos packs de expansión no liberaron una cantidad de chicas más vultuosas con temas de papis y apetito sexual infinito? ¡No, no! ¿Fue contenido? Bastamente nuevo, ¿cierto? ¡Dios! ¡Ok! ¡Me siento un poco atacada! Porque al fin y al cabo, Nekoyishi hizo algo así con un DLC. Entonces, I don't know. Las mejillas de Kumagawa inmediatamente se volvieron rojas. ¡Ey! Está herido. Oh, vamos. Sabes que ella tiene razón. Sí, pero aún así, tiro barato. La encargada de clase sonrió en triunfo. Bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Si me disculparéis, chicos, necesito convencer a Kyoko de que no estoy desperdiciando mi dinero. En comprar cartas de intercambio en vez de gastármelo en bolsos de Gucci. ¡Oh, lo entiendo! Prefiero gastarme mi dinero en un montón de cartas, honestamente. ¡Que sencillamente en un fucking bolso de Gucci que puedo conseguirme uno parecido en los chinos! Por menos dinero aparte. Vale. ¿Qué demonios acaba de suceder? Las mujeres pueden ser un dolor en el trasero a veces. El gruñe algo que no puedo entender bien. Veramente sonrío y asiento. No te preocupes, grandullón. ¡Veis! ¡Es chico! En serio, el sentimiento es mutuo. Gracias. Con ese comentario completamente voló sobre su cabeza. Kumagawa camina lejos con su consola aún en mano. No molestándose en mirar hacia algo más que la pantalla. ¡Wow! Por cierto, Wolf. Jinichiro de repente aparece de ninguna parte casi dándome un ataque al corazón. ¡Wow! ¡Jesucristo, Jin! ¡Cómo un tipo de tu tamaño se vuelve tan silencioso! Gracias. ¿Sucede que sepas si Kobayashi va a venir a clase hoy? No lo sé, él exactamente es la persona más puntual ahí fuera, pero él no tiende a llegar tan tarde tampoco. Al menos él seguro que siempre llega más temprano que yo. ¿Tiene esto algo que ver con lo que sucedió ayer? Oh, shit, I hope not. Oh, Dios, podría haber sido más serio de lo que estaba dejando. Y con esa preocupación en la parte trasera de mi mente estoy seguro de que seré realmente productivo por el resto del día. ¡Oh, aquí viene de nuevo el venado! Oh, shit, Sima-sensei entra a la sala llevando un stock gigante de libros en su mano. El eco de los libros siendo colocados en la mesa resuena a través de toda la clase. ¡Maldita sea, eso debe de ser una mesa muy fuerte! Vale, todos sentados. Tenemos mucho que cubrir hoy y muy poco tiempo, así que no lo desperdiciemos con conversaciones sin sentido. ¿Nos está diciendo que esto no ha tenido ningún fucking sentido? Todos corrimos hacia nuestros asientos. Sin desperdiciar nada, Sensei empieza a tomar asistencia. Kumagawa. Aquí. Nesumiru. ¿Quién? Han sido tres años, ¿sabéis cómo esto funciona? No importa. ¡Sí, lo sabemos! ¡Aquí! Este juego suyo solía ser divertido al principio, pero... Ya se está volviendo... Aburrido tener que escucharlo cada día. Bueno, las horas parecen lentas, tomando su dulce poco tiempo en moverse. Miro hacia el reloj de vez en cuando, incluso a pesar de que se siente como una eternidad. Las manecillas del reloj vagamente se mueven. ¡Holy shit! Esa sensación de... ¡Me muero por el tiempo! Oficialmente estoy aburrido. Miro hacia el asiento vacío cerca de mí, donde Jun se supone que debía estar. Incluso a pesar de que sé que probablemente no es nada, no puedo evitarlo excepto preocuparme. Él me dijo que no era nada. Él no debería haberme mentido, ¿cierto? Empecemos... Empezó resentiendo a su esposo después de que él devorase a sus hijos. Así que él se ocultó de sus jóvenes en esperanzas de que él un día haría caer a su padre. Sima-sensei está a cargo de darnos una lección de historia este año. ¡Holy shit! Ahora él está hablando sobre su tema favorito, mitología griega. ¡Oh! ¡I love that! Esta clase se suponía que debía ser sobre la historia feudal japonesa. No te importe, pero Sima-sensei tiende a solo hacer lo que quiera que él quiere sin consecuencias. Un profesor que solía tener, pero... ¡Era genial! ¡Era guay! ¡I love that, profesor! Y tengo el presentimiento de que ya he escuchado esta lección en particular un millón de veces sobre los años. Todos inmediatamente miran hacia la puerta que fue de repente abierta. ¿Jun? ¡Oh, sí, Jun! Discúlpeme. Jun abre la puerta, echando una ojeada a través de la pequeña ranura que él abrió. Sensei parpadea unas cuantas veces en confusión. ¿Kobayashi? ¿Tú estás...? Él mira hacia el reloj. Tú casi llegas dos horas tarde para la clase. Te he estado poniendo como abstinente por el día, así que podrías también esperar afuera por tu siguiente clase. No, ya tengo suficientes problemas con el tema sin faltar a clase. Sima-sensei suspira, acariciando su frente y recostándose contra su mesa. Entonces la próxima vez, por favor, piensa sobre eso, antes de llegar tan tarde. Solo ponte en tu asiento ya. Cambiaré tu informe de abstinencia más tarde. ¡Sí! Jun asiente rápidamente corriendo hacia su asiento. Tan pronto como él se aproxima, sus ojos se colocan sobre mí. ¿Dónde estabas? Silenciosamente murmuró algo hacia él, esperando que él pueda leer mis labios. Como muevo los labios para... Él me lanza una mirada nerviosa y me suelta vocalizando de vuelta. Te lo cuento más tarde. Una vez que Jun se ha colocado en su asiento, Sima-sensei aclara su garganta. Bueno, como estaba diciendo, temeroso de sus hijos, Rhea. Llegó con un plan junto con Gaia para salvar a sus más jóvenes. Zeus, dando nacimiento a... Dándole nacimiento en una localización desolada y... ¡Espere, discúlpeme, Sensei! ¿Esta clase no debería ser sobre historia japonesa? ¡Au! Sima-sensei para su explicación una vez de nuevo. Ciñendo. Sí, Kobayashi, sé que lo pone en la agenda, pero decidí que esto era más importante. Así que te estoy dando clases de historia antigua. Pero... ¡HISTORIA ANTIGUA! ¡Ay, pobre Jun! ¡Oh, shit! ¡Pobrecito! Sima-sensei... Coloca a la mesa... Golpea a la mesa con su mano. Haciendo un sonido tan alto que casi saltamos de nuestros asientos. ¡Holy shit! No puedo culpar a Jun por no saberlo. Sima-sensei definitivamente tiene sus momentos y su pasión por la historia antigua y mitología. Es lo segundo a nada. Pero él se vuelve realmente molesto si intentas detenerle de darle clases en ese tema. ¿Dije algo malo? Jun se recuesta hacia mí y susurra. Todo lo que tú dijiste estuvo mal. Él es siempre de esta manera. Tú deberías haberle visto durante... El fiasco de la historia de Chino del último año. Creo que Kuagawa sigue teniendo cicatrices de donde el latigazo le golpea. ¿Estás bromeando, cierto? Seguro. ¡Kobayashi! ¡Sí, sí! ¡Wow! Sima-sensei parece súper molesto. Quizá tú no deberías estar observando esta clase. Tú obviamente ya sabes tanto sobre este tema que tú te sientes lo suficientemente cómodo para no prestar atención. Eh... No, no. ¿Sabes qué? ¿Qué tal una pequeña prueba? Estoy seguro de que esto realmente será fácil para ti, desde que tú obviamente ya sabes tanto. Respóndeme esto. ¿Dónde residen los dioses del panteón griego? ¡I know that! ¡I know that! Jun está tartamudeando, incapaz de responder. Él me lanza una mirada rogando. El profesor no... Realmente no me está mirando ahora mismo. ¡Oh! 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 ¡Olimpo! ¿Por qué? ¡Oh! ¿Monte Olimpo? ¿Estás preguntándomelo o diciéndomelo? ¡Diciéndoselo! Oh, ¿era diciéndolo? Are you fucking kidding me? Claro, lo estaba diciendo como Monte Olimpo, como el... ...nombre traducido en sí, pero sería Olympus específicamente. Ok. My bad, I'm so sorry, Junkun. Bueno, qué mal, entonces estás equivocado. El nombre es Monte Olimpo. Esto es lo que sucede cuando tú vienes a clase tarde y entonces te niegas a prestar atención. Estoy induciendo mitad de un punto de tu nota, Kobayashi. Nada de os. De ahora en adelante solo siéntate, cállate y escucha. Vale. Shh, shh. ¡Lo estás enseñando! ¡What the fuck! Junkun para de hablar a media frase. Sima-sensei reinicia su lección de historia de los dioses griegos. Desde la esquina de mi ojo puedo ver a Junkun lanzándome una mirada hacia... ¡Lo lamento! Chico, voy a escuchar sobre esto más tarde. Gracias a Dios. Ya es hora del descanso para almorzar. ¡Yay! Shis. Pensar de esta manera no está bien. Debería intentar estar un poco más atento de ahora en adelante. Nah. Vale, clase. Quiero que todos reviséis algo de lo que he explicado hacia vosotros porque esto ciertamente será parte de nuestros exámenes de mediado de mes. Solo aseguraos de que estudiáis y deberíais estar bien. Sima-sensei camina fuera de clase a la vez que los estudiantes empiezan a levantarse. Algunas personas empiezan dejando la clase, susurrándolos unos a los otros solo sentarse y charlar, trayendo sus cajas de almuerzo. Finalmente regresamos a una atmósfera relajada y tranquila. Hey, Mad-san. ¿Te importa si comemos juntos? ¿Tú en serio no necesitas preguntar eso cada vez? Seguro, toma asiento. Creo que Saya y Soichi deberían llegar en un rato. Sí, Dios mío. ¡Qué puntualidad! Como si fuese Narlock, la puerta de nuestra clase es violentamente abierta por una supererguida Saya, a la vez que ella y Soichi caminan dentro. Yo, yo, sobreviví. Saya salta hacia una silla sin molestarse en decir algo más, inmediatamente lanzándose a nuestro pupitre. ¿Un día duro? Saya siente, su cabeza queda hundida en sus brazos. A la vez que Soichi empuja una silla para sentarse, ella suelta un cultural gruñido. ¿Realmente un día duro, entonces? Saya mira hacia nosotros con tristeza. Llegué tarde a clase esta mañana y Katsuragi-sensei... Me echó. Ella me forzó a permanecer fuera de clase, aguantando dos cubos llenos de agua. ¿Quién incluso hace eso de cualquier manera? ¿Qué es esto? ¿Un manga shonen? Bueno, sería como un manga shonen ahí en cierta manera o incluso ya hoy. Entonces, I'm not saying anything... Bueno... Ella es muy antigua, así que no estoy realmente sorprendido. Pero, ¿qué sucedió hoy? Tú tiendes a siempre llegar a tiempo. Eso es como la única cosa buena sobre ti. ¡Eso duele, wey! ¡Ten cuidado, Urata! Saia se hace a Soichi haciéndole sonreír. Parece que esto es exactamente la reacción que le estaba esperando obtener de ella. Ay, creo que voy a beber algo de agua que me siento ya. Como si hubiera hecho el discurso del año... Para decir el año nuevo. Me metí en algunos problemas en mi camino hacia la escuela. Y me mantuvieron. ¿Dónde? En... En la estación de policía. Eh, ¿tú fuiste llevada a la estación de policía y la primera cosa que mencionaste fuera llegar tarde a clase? No quiero recordarlo, ¿vale? Saia hunde su rostro en sus brazos de nuevo y gruñe otra vez. Hacia este punto, Saia ya ha sido... Tan ruidosa que todos en los asientos alrededor están mirando hacia nosotros. Eh, nada. No hay nada que ver. Oh. La encargada de clase camina hacia nosotros para comprobar la fuente de la conmoción. Eh, Saia-chan. ¿Problemas de chicos? ¿Puedo ir a por Kyoko si quieres? Ella sonríe cálidamente hacia Saia. Quien meramente mira hacia arriba con ojos de callentes. No, no. Desearía que fuesen problemas de chicos. Mizoguchi-san se metió en problemas con la policía. Saia casi salta de su asiento. ¡Kobayashi-kun! No se supone que me había soltado, wey. Ay. ¿Qué? Jun parece estar completamente olvidadizo de lo que acaba de suceder. Vaya, vaya. En problemas con la policía, Saia-chan. ¿Qué hiciste? Si la encargada de clase estaba molestada por ello, ella no mostraba el más ligero trazo de ello. En vez de eso, sus ojos se traicionaron a nada. Agh. Zoros. Nunca puedes predecirlos. Eso va incluso para los zorros más uques y semes de todo el mundo. Es estúpido. Yo podría haber roto el teléfono de alguien. What the fuck happened there, Saia? Wow. Incluso Soichi es echado hacia atrás por su repentina confesión. Vaya, vaya. Eso es muy violento. Incluso para ti, Saia-chan. Sí, bueno. Fue un malentendido. ¿Te importa contarnos a través de lo que sucedió? Bueno. Saia mira hacia nosotros como si estuviera esperando que uno de nosotros intergiriese y cambiase el tema. Cuando ninguno de nosotros lo hace, ella suspira. Tomé el tren a la escuela como usualmente lo hago cada mañana. Terminé sentada delante de un chico de otra escuela y un hombre mayor. Estaba metiéndome en mis propios asuntos escuchando música en mi teléfono cuando pensé que escuché el sonido de una cámara. Miré alrededor y le vi aguantando su teléfono. Y pensaba que él estaba tomando fotos mías y... Espera, espera. ¿A quién viste aguantando el teléfono? ¿El chico o el hombre mayor? ¿Qué diferencia hace? Bueno, si era un crío tomando fotos tuyas, lo mejor que podrías hacer es preguntar por su escuela para tomar acción disciplinaria. Si fuese un adulto, por otra parte, tú podrías poner cargos en contra. Saia parece preguntarse por esto por unos cuantos segundos antes de suspirar una vez más. Bueno, nada de ello importa de todas maneras. Tomé el teléfono fuera de su mano y lo golpeé en el suelo. Se puso realmente molesto. Espera, ¿quién se puso realmente...? ¡El chico! Jun se acobarda en su silla. ¡Pobre Jun! ¡Maltrato a Jun! ¡No! Saia aclara su garganta. De todas maneras, él llamó a la policía una vez que nos detuvimos en la siguiente estación. Y fuimos llevados al departamento de policía donde me hicieron preguntas sobre ello. Expliqué lo que sucedió y llamaron a mi madre. Diciendo que no podía destruir propiedad... Cosa sobre propiedad personal. ¡Guau! ¿Y no dijeron nada sobre él tomando fotos tuyas? Bueno... Tengo un mal presentimiento sobre esto. Resulta que él no estaba tomando fotos mías. Su teléfono ni siquiera tenía una cámara. Lo sabía. ¡Holy shit, Saia! Parece que esta historia fue demasiado para que Soichi lo tomase a la vez que él explota en una resonante risa. Jun y la representante de la clase ambos le dan una palmada en la espalda intentando... Consolarla. Eso fue un error honesto, Saia-chan. Solo trata de no saltar a conclusiones la próxima vez. Tenía que darle un teléfono nuevo. Mi madre estaba molesta. Ella tomará mi siguiente paga para cubrir el coste del teléfono como castigo. No es justo. Mi paga es el doble... Es doble al precio de esa mierda de teléfono. Tú pareces preocuparte sobre tu paga de lo que haces de su teléfono. Bueno, ¿por qué tendría que comprarle uno nuevo? Porque rompiste el suyo. ¡Eso es su culpa por tomar fotos mías! ¡Pero si no tenía cámara! Este toque él no la tenía. Jun le da a Saia una corta palmada en el hombro. Bueno, supongo que nada terrible ha sucedido entonces. Si me disculparéis, Kyoko me está dando una mirada malvada por... Por dejarla... Por dejarla tirada para venir. ¡Nos vemos! Gracias, Ayako-chan. Ayako asiente sonriendo. ¡Ay, Dios! ¡Qué par... Ella no estaba bromeando. Kyoko realmente estaba mirando hacia nosotros. Esa chica puede dar realmente miedo cuando ella está molesta. A veces desearía que tuviese una mejor amiga. Saia suspira descansando su barbilla en ella, pensando... Igual que yo. Antes de que tenga tiempo para reaccionar... Saia busca en mi caja del almuerzo... Agarrando un pedazo de carne y lanzándolo a Soichi. ¿Quién lo esquiva desde el camino? ¡Mi tuna! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Me comí! Saia busca hacia mi caja del almuerzo de nuevo... Pero rápidamente la alejo... Aguantándola en el aire lejos de ella. ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Y es mío! ¡Y es mío siempre! Jun entonces se levanta y roba un pedazo de ello. ¡Gracias! ¡Ey! ¡What the fuck! ¡Ey! ¿No sabéis que es... Que es irrespetuoso desperdiciar la comida de esta manera? ¡Gracias! Jinichiro está... Está alzándose con su figura... La figura alta de Jinichiro aparece detrás de Saia y le riñe. ¡Lo siento! ¡Dios, le intimidó! Saia mira hacia Soichi, quien está al filo de caerse al suelo en una risa. Y deja mi comida sola por... Por llevar en voz alta. Grito con una mirada molesta hacia Jun. Está realmente buena. Él me está tentando ahora. Me atacto suspirando. Me alegro de que lo pienses. ¡Ey! Déjame probar algo también. Rápidamente alejo mi... Mi caja del almuerzo a la vez que Soichi busca por ella. Relájate, solo estoy bromeando. ¡Ey! Por cierto... Jun apunta sus palillos hacia nosotros con su boca tan cómicamente llenos de comida que puedo ver sus mejillas... Abultadas. Él toma unos cuantos largos bocados antes de tragar. ¿Vosotros, chicos, visteis que anunciaron un nuevo juego para el Monster... Para la serie Monster Timer? Han pasado casi tres años desde el último. Oh sí, soy un gran fanático de esa serie. Suena muy... Digimon. Lo cual amo y me encanta. Mats lo odia aún así. ¿Ah? ¿Por qué él odiaría a Monta? Ji, muchas gracias, Soichi. Este dinosaurio me empujó fuera de la montaña. ¡Vale! ¿Dinosaurio? No hay dinosaurios en Monster Timer. Creo que él está hablando sobre... Sobre el... Elm Sliteros. Él parece como un dinosaurio. Salto de mi silla en sorpresa. ¡Alguien va! ¡Se va a venir! Ryoji camina hacia nosotros. Aún medio asciente comiendo su sándwich. Oh sí, aquel. Nunca he tenido éxito cazándole antes. O sea, me parece más bien una mezcla entre Digimon y Monster Haunter. Saya se recuesta hacia Jun. ¿Qué es un elm? Jun abre su boca para responder, pero rápidamente es cortado por Kumagawa, quien está ahora mirando intencionadamente hacia Saya. Permanece para monstruos... Para monstruos jefe de élite. Son los objetivos principales en Monster Timer. Tienes que encontrarlos y estudiarlos para descubrir qué hacen y no les gusta, para que puedas tener éxito atrapándolos. Algo como nosotros... Algo que nosotros, los Timers, efectivamente llamamos cacería. ¡Sí! ¡Eso! Estoy sorprendido de que sepas todo esto, Junkun. Nunca te he visto llevar un portátil... Una consola portátil alrededor. Solía tomar por prestada... Tomar prestada mi consola... La consola de mi compañero. De cuarto. Es una de las razones por las que estoy triste sobre el nuevo anunciamiento también. El nuevo juego solo es para consolas de casa, así que no puedo fácilmente tomar prestado la de alguien. ¿Te dije ayer que podrías tomar prestada la mía? Sí, pero no quería asumir. ¿Asumir qué? ¿Que no lo quise decir en serio? En ese caso está bien asumirlo. Lo siento. Bueno, Marsan... ¿Cuándo vas a colocar tu lugar para conseguirlo entonces? ¿Por qué no vienes a mi casa después de clase? ¿Puedo dártela para que pueda... Pueda llevarlo a casa entonces? Podrías querer llevarlo hacia su casa tú mismo. Soichi suelta, hablando sobre... Con una ceja elevada. ¿Por qué? Bueno... Él lanzó una mirada hacia Junkun. Quien solo mira hacia atrás y hacia adelante entre nosotros dos con una mirada curiosa. Inmediatamente obtengo el mensaje. Ah, tienes razón. No confía en Junkun con un importante cargo. Él nos lanza a ambos una mirada cuestionable que casi ignoramos, pretendiéndonos darnos cuenta. Déjate caer por mi casa y la llevaré a tu casa con la... Iremos a casa con tu consola. ¿Por qué? Tú solo vas a tener más problemas de esa manera. No hay problema, en serio. ¿Cuáles son vuestros planes para hoy? Ambos de nuestras canchas siguen cerradas hasta el final del día. Así que supongo que vosotros tendréis algo más que hacer, ¿cierto? Soy Ichi. Buena salvada. Oh, esta conversación no me interesa más. Adiós. ¡Vale! Bueno, yo seguro que es franco. Para ser honesto, estaba pensando en rentar una cancha privada para el día y practicar mis básicos. Pero de hecho creo que hemos tenido suficiente por ahora en el regreso de 10 y 6. ¿Cómo me alegro de regresar con este juego? Honestamente, sí. Bastante. Me alegro mucho de regresar con este juego y esta vez sin pausa y continuando esta vez sí hasta el final. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Como siempre os digo, like, comentarios, cualquier cosa siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis ver las cosas en la descripción que siempre serán de gran agradecimiento. Y nos vemos pues en el próximo episodio de 10 y 6 para todos vosotros. Os quiero, besitas guapas. Que tengáis un hermoso día. Bye. ¡Suscríbete!